¿Qué es el gobernador de la provincia de Santa Fe? Móviles cero kilómetros que hemos podido adquirir gracias a la ley de emergencia en seguridad y a una gestión muy ordenada que se ha llevado adelante, que nos ha permitido incluso un ahorro muy importante que reinvertimos en nuevas unidades, así que hemos podido adquirir una gran cantidad. Estamos presentando los nuevos patrulleros que fueron, bueno, con Armando Faragón y con Giorgino Orciani, se formó un equipo para estudiar todo lo que tenía que tener un vehículo para ser apto para la función policial de patrullaje. Y al mismo tiempo, bueno, aprovechamos y firmamos convenios en el programa Vínculos, también que es una herramienta para apoyar las políticas locales y de las instituciones para fortalecer la prevención, la convivencia o para mejorar la seguridad en sus territorios. Así que la verdad que, bueno, muy contento. Ministro, dos preguntas en una. Primero, tanto usted como Giorgino hicieron referencia a que no eran autos pintados, si esto es una abierta crítica a otras entregas que se hicieron en anteriores gestiones. Y la segunda, hubo un diputado de la oposición que dijo que el modelo elegido no cumplía con normas estándares de seguridad vial. Bueno, los estándares de seguridad vial es muy difícil que no los cumpla porque el auto en sí es el mismo que se compró en la gestión anterior. Así que si no los cumplen los nuestros, no los cumplían los de ellos. La diferencia central está no en que el auto sea más lindo, más feo, no se elige por modelo, no es que nosotros salimos a decir queremos tal marca, queremos... el pliego con absoluta transparencia plantea unas condiciones estándar que en el mercado argentino muchísimas empresas y muchísimas marcas pueden cumplir, por lo contrario sería una licitación amañada para que la gane un conocido. Esto hay que decirlo también. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que a un auto, modelo, sedán, como puede tener cualquiera de nosotros, si no se le pone un dispositivo de división para llevar los detenidos atrás, si no se le ponen asientos antivandálicos, si no se le ponen puertas antivandálicas interiores para que el detenido pueda abrirse la puerta, si no se le pone una defensa reforzada, un mallado antivandálico para las ópticas, otro dispositivo, a ver, es eso lo que lo convierte en un patrullero, no es que haya un auto, no es que uno tiene que tener un Ferrari, un auto puede convertirse en patrullero si tiene una serie de medidas que la logística policial ya tiene estandarizada prácticamente en todo el mundo, usted en cualquier lado del mundo que va, el patrullero puede llevar un detenido atrás, es una obviedad, esto en la gestión anterior no se respetó, entonces uno detenía a una persona y le pegaba patadas, escupía, tiraba cosas a los policías que iban adelante, y nosotros eso no lo podemos permitir. ¿Cinco unidades fueron las que se entregaron esta tarde? Cinco unidades en el departamento, esta, repito, es una primera entrega, seguramente va a haber algún pequeño refuerzo posteriormente, y esto tenemos que sumarle, como estamos con la primera entrega de patrulleros autos, todas las reparaciones que han sido casi 900 en estos 7 meses, que es lo que estamos haciendo, toda la logística de las reparaciones se está redirigiendo a las camionetas, que es lo que por ahí vamos a demorar, algunos meses más se enteran nuevas, entonces las unidades que por ahí necesitan pick up por condiciones de su territorio, estamos priorizando el arreglo de camionetas para que entre las camionetas reparadas y los autos 0 kilómetros poder recomponer un patrullaje adecuado en toda la provincia.